¡No! Quiero un mensaje Que el amor sí existe Aunque para Nora esté negado Ella es muy atractiva ¿Tiene novio? No, mi hijo, no Y fíjate Mi intención es buscarle el mejor partido Pero una promesa la condenó Una condena que tendrá que enfrentar Cuando llegue el verdadero amor Amarte es mi pecado Su gran estreno este lunes a las 9.8 centro Buscas diversión Ven al festival del humor de Univisión Comienza con Jorge Ortiz de Pinedo Y los estudiantes más traviesos del domingo Después ven a Guereguiar Con una estrella grande y pequeña a la vez Continúa entre risas descubriendo qué nos pasa Junto a Héctor Suárez Y termina entre telas y enredos Con Héctor Suárez Comís y su clan Todo en el festival del humor Este domingo desde el atleto centro Por univisión Alicia Villarreal estremece a las suegras en la parodia Parodiando a famosos como Verónica Castro y José José Entre pecadoras Entre más malos pasos doy Mejores zapatos tengo Y pecadores ¿Por qué los míos deben estar callados en misa? Ah, pues ¿por qué? Hay gente disminuyendo tal vez Siguen las risas en la parodia Vayan a las 7-6-5 Vengan todos a Univisión para gozar entre famosos En la hora pintó con Pompín Iglesias Adiós Pompín Ay, bueno, Pompín Digo, pero eso con un poco de ejercicio se arregla De Pompín, ejercicio y pompón Si un tacaula te atrapa Sabrina ¿Qué le ocurre? Doctor, tengo algo en la cabeza Si tienes algo en la cabeza, desnúdese ¿Cómo desnúdese? ¿Me duele aquí? Los vecinos de la picardía Vayan a desde las 9-8 Centro Por Univisión En Mujer de Madera Este lunes Luz vivirá la peor de las traiciones Y Marisa tiene marcado su destino Un encuentro inesperado determinará el rumbo de esta historia Este lunes en Mujer de Madera a las 7-6 Centro Si sabes que la acidez está en camino Toma Maximum Strength Pepsid AC Una tableta livia como un medicamento de receta médica Y dura horas y horas ¿No es que es muy macho? Antes de comer, Maximum Strength Pepsid AC Solo una vez y adiós a la acidez ¡Tesura viviente! Uno de los grandes del reggaetón ¡Wisín, el sobreviviente! ¡Feliz bonito! de Líderes. Finalmente le presentamos a Amplica Toledo Marroquín, que representa a Elizabeth Ochoa Lucio del Distrito Federal. Hola, bienvenida.